Detectamos más o menos la altura porque al estar mal los elevadores en planta baja, el elevador por la parte de atrás pega hacia la parte, hace un sonido. Entonces, a la hora de estar viendo, ya habíamos pasado ese sonido, entonces ya estamos prácticamente en planta baja. En el momento que vamos a escuchar, uno empezó a poner arriba el cableado, en automático fue la caída. Yo creo que las lesiones en la parte de abajo, porque me tocó ver la hermana antepasada, mi compañera de servicio también, porque subimos dos con el carnito, se quedó igual en el elevador, estaba muy espantada porque la lluvia abrimos los elevadores, estaba muy espantada porque me dijo, Mayra, bájame, el elevador empezó a hacer esto, ponme ahí adentro. A la hora de irme percaté que abajo del elevador hay una forma de té, lo que es Pedro y yo veníamos, y aparte también en medio del elevador, lo que es la caída, mis dos compañeros que estaban con nosotros, yo creo que no recibieron tanto el golpe porque con ellos fue el rebote. Por nosotros fue directo en esa té, que es metálica, se ve metálica, caímos sobre ella y nosotros no rebotamos, no fue la caída brusca y golpeada sobre esta té. Nosotros ya hemos hecho, como en mi caso el manejador de alimentos, hemos metido documentos.